Hola, muchas gracias por estar aquí en nuestro canal y ahí en Espiritual Love. Muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño y todos los comentarios brindados también por las manifestaciones que se han dado y ustedes no las han hecho llegar. En esta ocasión vamos a decir cuáles son los ganadores del mes de octubre de las lecturas gratis de parte de nuestro amado Arcángel Miguel. Como ustedes saben, solo tienen que seguirnos, dejar tu comentario en nuestras redes sociales y tu correo electrónico para poder contactarte. Nosotros te contactamos y te dejamos saber después de que el video se ha lanzado de que has ganado tu lectura y te pedimos tu información. El video de la lectura gratis no es publicado, es algo privado y es algo personal que tú puedes ver las veces que desees. Lo que puede ser que sí se publique sea tu nombre porque tengo que anunciar quién ganó y también cuando son entregadas son publicadas al menos que la persona diga que no quiere ver su nombre publicado como que ya fue entregado. Nosotros también ayudamos a mucha gente de parte de nuestro amado Arcángel Miguel, así es que anímate a seguirnos en nuestras redes sociales y anímate a comentar nuestros videos. En los videos de YouTube nosotros tenemos un segmento al final de las lecturas generales donde el Arcángel Miguel contesta a cinco personas preguntas. Tú solamente dejas tus preguntas debajo del video y son contestadas. Muchísimas bendiciones y gracias por siempre estar ahí. Y sin más preámbulos vamos a ver quiénes son los ganadores del mes de octubre para lecturas gratis con nosotros. Aquí tengo los nombres. Raquel Luciano. Raquel Luciano ha ganado una lectura con nuestro amado Arcángel Miguel. Rosa María Paredes Álvarez también ha ganado una lectura. Luandi Ramírez ha ganado una lectura con nosotros. Y también Marjorie Giovanna Rojas González ha ganado una lectura con nosotros. Vamos a comunicarnos con ustedes para que nos den la información y que tengan su lectura lo más pronto posible. Anímate a participar para el mes de noviembre porque nosotros siempre estamos pendientes. Y también si dejas tu información y tu comentario puede ser que veamos cosas que son del pasado. También no quiere decir que si no eres seleccionado no lo vayas a hacer. Muchísimas bendiciones. Recibe luz, paz y amor de parte de nuestro amado Arcángel Miguel que siempre está con nosotros dándonos muchos cariños. Y por favor anímate a participar, anímate a recibir bendiciones y anímate a recibir muchísimas cosas hermosas que el Arcángel tiene que proyectar. Bendiciones nuevamente y muchísimas gracias, paz, luz y amor. Bye bye.